Good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy bien Hoy día sí que es morning, es bien temprano Son las 8 y media Así que pensé en filmar un poquitito No sé si va a ser, yo creo, un vlog semanal Estoy tratando de ir filmando un poquitito más Estos vlogs más en Santiago Así que lo intentaré Por supuesto estoy con mi cara recién levantada Y voy a tomar desayuno también Luego tengo hartas cosas que hacer Trabajar, editar video Así que yo creo que voy a ir mostrándoles un poquito de todas esas cosas Lo que hice ya también fue meditar Estoy meditando unos 20 minutos más o menos Y estoy, me puse así como muy muy disciplinada O sea, quiero estar disciplinada Entonces desde el viernes, hoy día estamos a lunes Y desde el viernes que empecé a hacerlo todos los días Sí, llevo muy poquito Pero mi meta es hacer esta meditación por 30 días Así que por lo menos llevo viernes, sábado, domingo y lunes Así que vamos que se puede Y eso, así que empecemos el día Ahí estoy calentando el pampita Tengo listo mi café Tengo aquí los huevitos Esta es la sal que ocupo Me la regaló una vez mi mamá de Estados Unidos La sal rosada Yo nunca pensé que iba a notar diferencia en una sal Pero realmente esta sal es exquisita Se las recomiendo mucho, mucho, mucho la sal rosada También se supone que es una sal un poquitito más sana Sin como tantas cosas agregadas, creo yo Vamos a hervir el agüita también Este es el café que estoy tomando Me acuerdo que hace un tiempo se los recomendé en mi video de favoritos Que es con amaretto Es maravilloso, me encanta Los huevitos están listos Buenos días, mi ati Buenos días, precioso Uy, qué sueño Más que el día de hoy está maravillosamente nublado Así que nos da más sueño con el ati ¿Cierto? Tengo aquí ya mi desayuno Bueno, en mi... Está un poco... Tiene unas manchas aquí que les tengo que sacar Qué horror Como que llevan tiempo ahí Perdón Aquí mi pampita Mi café Y yo hago una mezcla rara Ah, tengo el computador aquí también Porque normalmente veo como alguna serie O algún video de YouTube Y hago una mezcla un poco rara Yo me hago un sándwich de palta Y huevo Alguien hace esa mezcla extraña Porque Nico me mira muy raro Pero a mí me encanta Aprovechando que el día está más nublado Y está un poco más frío Prendí esta velita Esta es más chiquitita No como las más grandes que tengo Si se fijan también tiene solamente Una cosita Una mecha para prender Atrás está Mike y Sally Y me encantan Me encantan las velas Me crean demasiado Como un ambiente muy rico Más agradable para trabajar Pero como habían estado los días muy calurosos Sentía que prender velas Como que me provocaba más calor Entonces estoy feliz con el día de hoy Y aprovechar de prender una velita Me veo demasiado chistosa con estos lentes No sé por qué No sé por qué Lo primero que pensé Es que parezco Wally Parezco Wally Bueno, en fin Estos lentes no son ópticos Sino que son de Con protección de la luz azul Que en el fondo es la luz que uno recibe Por el computador Entonces ayuda a que los ojos A que la visión no se canse tanto Porque estoy todo el día frente al computador Y no solamente el computador Sino que en el fondo Estar frente a una pantalla Entonces o estoy en el computador O estoy en el celular Entonces se supone que estos Estos tipos de lentes Ayudan contra eso Particularmente cuando Ya se pone el sol Digamos Porque en el fondo Estar frente a una pantalla Es una luz Y se me murió la batería Pero no, no la batería La tarjeta Se me llenó la tarjeta de memoria Pero la acabo de cambiar Especialmente una vez Que se va la luz del sol Porque la luz del sol Yo estaba leyendo No lo sabía Pero me estuve informando De que La luz del sol Tiene luz azul O sea no es que la luz azul No exista Y sea solamente las pantallas Nosotros recibimos luz azul Normalmente Pero lo que es raro Para el cuerpo humano Es recibirlo ya de noche Y ahí entonces Se entromete Con tus horarios de sueño Con tu descanso Y eso puede hacer mal Para la salud Obviamente Entonces particularmente Cuando ya está oscuro Y yo sigo Frente a una pantalla Que Seamos honestos Normalmente es así Uso estos lentes Estaba terminando Un archivo De una asesoría Que tengo que mandarles Siempre les mando después Como harta Un documento Con harta información Bien importante Que necesiten Para su viaje Y me llegó este mail De un nuevo El nuevo libro De Jojo No sé cómo se dice el nombre Creo que es Jojo Mojes Que es quien escribió Yo antes de ti Que me gustó mucho Ese libro Y yo he leído Un par más de ella Y todos me han gustado mucho Entonces me entusiasmó Mucho esto Se llama Te regalaré las estrellas Miren con la portada ahí Una niña Es una niña Sí Sobre Un caballo Uy qué lindo el paisaje Ay qué ganas de leer Este libro Voy a ver A cuánto está En Kindle Pero si es nuevo Yo creo que debe estar Por lo menos Como unos 11 dólares Ya Acabo de llamar A un veterinario A un oftalmólogo O sea como veterinario Especialista En los ojitos Porque a la tila Le salieron como unas manchitas En los dos ojos Y obviamente Estamos un poco preocupados Y queremos consultar Y el veterinario de siempre Nos sugirió Ir a un oftalmólogo Así que acabo de pedir la hora Y tenía para hoy Lo que es súper bueno Porque así también Salimos de inmediato Porque igual ya lo tienes un tiempo Y queremos consultar Pero eso me pone siempre tan nerviosa Cualquier cosita que pueda tener el Ati Pero sé que es importante También Ver cualquier cosa Mientras antes Se Se sepa mejor ¿Cierto? Así es que Eso Vamos a ir hoy día en la tarde A ver A ver sus ojitos Acabo de cerrar la ventana Y ahora el Ati quiere salir A ver Hola Es el día siguiente Es martes Ahí está el Ati ¿Vieron? Logró salir Y ahora se pone a ladrar Bueno Ayer no filmé En el oftalmólogo De El Ati Porque Porque en verdad Estaba nerviosa Y se me olvida filmar Porque no estoy acostumbrada A hacer estos vlogs Aquí ¿Se acuerdan? Les he comentado antes Uno Que No sabía que estaba haciendo Que Que se me olvida Como que no estoy acostumbrada Bueno Y no fue No fue más o menos Ayer Tiene El Ati Una cosita en el ojo Voy a buscar Cómo se llama Porque es un nombre complicado Pero que le pasa A Gran A la gran Gran mayoría Si no a todos Los pugs Es una cosa como Muy de la raza De Y de los bulldogs Franceses Que es por Por su carita Porque como tienen Echa su carita Que es un poco Inusual Y los ojos Están muy expuestos Y tienden a tener Este problema Que es que Tienen una mancha En los ojos Pero que es más que una mancha Son células Al final Que empiezan a cubrirle El ojo Pueden cubrírselo Por completo Y puede perder Gran parte De la visión Y una vez que Aparecen En el fondo Siempre Va a ir creciendo Entonces Bueno En ese sentido Obviamente No muy bien Estoy buscando Como se llama Aquí Se llama Gerstitis Pigmentaria Entonces Lo bueno Es que Se puede Operar Y en el fondo Lo que hace la operación Es que Congela El crecimiento Y el doctor Nos explicaba Que hacen dos cosas Obviamente Esto lo estoy explicando Desde como yo lo entendí Por favor No lo tomen Así como El punto de vista Del experto Pero lo que yo Le entendimos Es que Congelan El crecimiento De esas células Y también Hacen un pequeño Como operación Como cirugía plástica En el tema De los párpados Porque en el fondo Los factores Que conllevan A esta condición Son hartos Desde la exposición Del ojo Tan hacia afuera Desde que Tienen muchos pelitos Parece que Como que les rozan Y les Y les irritan El ojo A veces que no Pestañean mucho Y que falta humectación Entonces Como hartos Problemas En ese sentido Entonces la operación Haría esas dos cosas Como arreglarle Un poquitito Los párpados Para poder Como protegerlo más Y congelar el crecimiento Pero fuera de eso También hay que tener Como algunos Cuidados Por toda su vida Al final Creo que No me acuerdo exactamente Si eran como gotitas O crema Pero siempre hay que tener Precaución Pero obviamente La cirugía En el fondo Hacer la cirugía No significa Que no nos Que no tengamos Que hacer nada más Pero detiene el crecimiento Y con los otros cuidados Estaría mucho mejor Y no iría perdiendo Su visión Que obviamente Es lo que más Nos preocupa El Ati es mi Niño Y cualquier cosa Que le pase Como que me cuesta Mucho Mucho No sé si les he contado Antes Yo sé que creo que Una vez Lo compartí por Instagram De una cirugía El Ati Pero a Ati Lo hemos tenido que operar Dos veces Las dos veces Porque se comió Algo que no debería Y se le trabaron En el estómago La primera fue Un pedazo De una alfombra De goma Y el otro Fue que Cuántas eran Como cuatro o cinco Hojas de alcachofa Que se robó Del basurero Cuando estaba Donde mis papás Pensar En que tiene que pasar Por otra cirugía Me resulta Súper estresante Súper Pero por el otro lado También me alegro Y agradezco De que hay algo Que se puede hacer Porque una de las cosas Que me tenía preocupada Ayer Era Que me dijeran Como No sé Esto es una enfermedad Una enfermedad degenerativa No hay nada que hacer Y Que él podía quedar Ciego En tantos años Eso me angustiaba demasiado Entonces el hecho De que Hay un tratamiento De que se puede hacer algo Yo creo que Es algo Muy 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 Positivo Ahora voy a filmar Dos videos Y uno de ellos Es abriendo Esta bolsa Y esta caja Que me llegó De Shein Voy a hacer un video De favoritos Y les voy a mostrar Estas prendas Que me llegaron Y me las voy a probar Yo creo que es más entretenido Cuando se las muestro Puestas también ¿O no? Así que Pero imagínense Estas son muchas cosas Son muchas muchas cosas Porque Esto va como En especial Por lo que viene ahora Que es el Cyber Monday Entonces ahí les voy a dar También les voy a dejar acá También Por si acaso Les voy a dejar mi código De descuento Que les quita un 15% De todo lo que compren Que ya va a estar Con un muy buen descuento Entonces eso es súper bueno Y ustedes saben Cómo es mi memoria Por supuesto que no me acuerdo Mucho de lo que venía aquí Sé que venía un suete rosado Que era muy muy bonito Al menos se veía muy lindo En la página web Pero más allá de eso No me acuerdo Así que voy a filmar eso Y yo creo que ya va a estar arriba Por si acaso ese video Así que les dejo el link abajo Y en la etiqueta Vamos a filmar Terminé de filmar Y miren Esta es la torre de las cosas Que me llegaron de Shein Estoy impresionada Que son tantas tantas cosas Estaba también filmando Y se me murió la batería Así que ahí la estoy cargando Miren qué linda esta falda Es que me enamoré Y siento que es algo Que yo no hubiese como Por ejemplo si la veo en una tienda Jamás me hubiese inclinado Por probarme o comprarme algo así Y ahora que Que digamos como que Shein Me da la opción de repente Ser un poquito más como osada Pedir cosas distintas Me fascina Siento que es tan mágica Imagínense los parques Y también para usarla Acá en el verano Bueno esa toalla No es de Shein Esta falda también Está hermosa Está un poco arrugada Así yo creo que esto Hay que plancharlo Un poquitito Pero imagínense Y ahora estaba preparando Almuerzo Voy a hacerme unos tacos De carne Como un wrap Con carne molida De pavo Con palta Con choclo Voy a ver Que otra cosa puedo encontrar Que más tengo Pimentón Me encanta el pimentón Siento que en el último tiempo Como que A cualquier cosa que coma Le añado pimentón Así que eso Vamos a almorzar Y después tengo que ponerme A editar Harto Porque quiero terminar El video de mañana Miércoles Y también me gustaría Avanzar con el del viernes Que es el de los favoritos El que filmé Y creo que voy a subir También el jueves He estado subiendo Hartos videos Últimamente No sé si Como que si se han percatado Que han sido más regulares Como de repente Como varios días seguidos Hay video Les gusta Algo así Yo he disfrutado mucho Mucho, mucho, mucho Obviamente la idea es Subir Cosas entretenidas Como no subir por subir Sino que subir Si es que realmente Tengo el contenido Y siento que son cosas Que los van a entretener Que les van a informar Datos interesantes Así que Sí, espero que lo estén Disfrutando Elmuerzo Viendo la nueva temporada De The Crown Nada mejor Había empezado a ver El capítulo en el desayuno Pero era muy largo Entonces después Lo dejé ahí como a la mitad Y ahora voy a seguir Yay Tengo un nuevo banner Del canal Lo que pasa es que Me gustaba mucho El que tenía antes Súper, súper lindo Pero como he estado trabajando Ahora último con Elisa De repente como hablando De las cosas Le dije como Uy, cómo has visto mi banner O cómo te lo imaginas tú Y me hizo un diseño Que me encantó Así que ahora estoy muy complicada Porque me encantan los dos Y quizás Tenga que ir intercambiándolos Cada cierto tiempo Se los quiero mostrar Miren Me encanta En el fondo Sigue como la onda Del que ya tenía Pero me gusta Que sea así como Un scrapbook Y tiene como eso que Para mí son Fuegos artificiales Ay no Es que lo encuentro Demasiado lindo Lo que sí no sé Que le dije Que si era posible Que esas páginas Fueran parte de mi libro Porque eso creo que sería Pero lo más genial Del mundo Lo encuentran A ver No Pero es un libro En inglés Ay le voy a preguntar Si imagino Que pudiese ser De vienen por ti Pero me encanta Lo encuentro Demasiado Demasiado lindo Hola Hoy día es miércoles Y esta es la meditación Que estoy haciendo Las que les comenté Que lo estoy haciendo A diario La meta son 30 días Vamos Así que Esta es Me gusta Muchísimo Habla de la abundancia Por supuesto Que es la abundancia En todas las áreas De la vida De amor De amistad De todo lo bueno Al final Que podemos atraer En nuestra vida Así que La voy a hacer Ahora Estoy exportando El video De el tour Kiss to the kingdom Estoy demasiado feliz Pensé que me iba a demorar Un poco más Lo que pasa es que Mi meta hoy día Es editar Dos videos Más programar El video de hoy Y ya Ya programé El primero Ya edité este Así que solamente Me falta Uno completo Para editar Y también Quería que viéramos El cambio del banner ¿Se acuerdan que ayer Le pedí un par de detalles? Algunos cambios A mi amiga Elisa Y ya me lo mandó Finalizado Así que Para que veamos Eso también Pero sí Hoy día ha sido un video De harto YouTube Estoy a la espera También de que me manden Unas cosas extra De un trabajo freelance Que estoy haciendo Pero hasta que no me manden eso Estoy un poco Detenida Entonces ahí aprovecho También de avanzar en YouTube Este es el que tengo ahora Y lo vamos a cambiar A ver ¿Qué tal se ve? Miren qué lindo Quedó el banner nuevo Me encanta Las páginas De mi libro Eso lo encuentro Demasiado genial Ay me encanta Estoy muy muy contenta Hola Hoy día es viernes Ayer no filmé nada Porque estoy en mis días del mes Y ayer me sentí Pésimo Siempre el primer día Me siento Fatal Así que traté Cosas que me cuesta Porque soy muy exigente Traté de tomarme el día Con más calma Descansar Estaba como un zombie Pero dentro de mi zombie Lo bueno Fue que me di el tiempo Para ver La dama y el vagabundo La nueva versión ¿Cómo la vi? La encontré cuevana ¿Me gustó? La encontré Bonita La encontré tierna Encuentro que es una película Eso que es una película linda Al final Pero me pasa que Que también quedó con la sensación De que no era necesario Hacer esta película La dama y el vagabundo animada Es un clásico Siento que tiene tantas Tiene tantas capas Tiene como una profundidad Que la nueva no tiene Otra cosa que no me gustó No quiero contarles demasiado Porque puede ser un spoiler Pero hay una canción Que cambiaron Y eso para mí fue tremendamente decepcionante Yo estaba esperando Esa canción Y cuando era el momento De la canción Y no sucedió Y empezó otra Para mí fue como Momento de shock Y resignación total Pero bueno Me alegro mucho Haber tenido la opción De verla Porque aquí en Latinoamérica Al menos todavía No tenemos Disney Plus Ya no vamos a salir Bueno normalmente Nosotros no salimos Somos súper hogareños Pero mañana sábado Tenemos una junta Con unos amigos Del trabajo de Nico Así que ahí quizás Les muestre un poquito De eso Hola Estamos a sábado Vinimos aquí A California Bueno yo no tomo alcohol Así que quiero ver la comida Aquí hay comida Así Y este es el lugar Y me estaba fijando Que ese póster de allá Dice Monterrey Que es el lugar Donde pasa Big Little Dice Que es una serie Que me encanta Voy a pensar Que no es de extrañarme Que hay un póster De Monterrey Porque el lugar Se llama California Entonces Todos los pósters Que hay Son de lugares En California ¿Se imagina Que hay un Disneyland? No creo Vamos a comprobar Si es que había un póster De Disneyland O Anaheim Pero no Esto es lo más similar Que tenemos Al área de Grizzly Park En Disneyland Aquí está Monterrey Las papitas Estas son las papitas Que pedimos Las Hollywood Estaban súper ricas Y uno le puede agregar Harta salsa Y otra cosa que me gustó Es que si se fijan Está ese signo Para todas las opciones Veganas Así que está súper bueno Estaban bien ricas Hola Hoy día estamos A lunes Por ende Ya di La vuelta completa De la semana Para este vlog Semanal No he editado Todavía el video Pero sé que Más que nada Hubo como clips Aquí En mi casa Trabajando Como que nada Demasiado entretenido Y Perdón Por eso Sigo tratando De De encontrarle Como el Cómo hacer Los vlogs semanales Pero aún así De todo corazón Espero que igual Les gusten Ojalá Porque me gusta Simplemente conversar Con ustedes Y mantenerlos Al tanto De mi día a día Que claro Mi día a día No está en los parques Sino que está más que nada En la casa Trabajando Pero Pero aún así Me gusta compartirlo Con ustedes Y espero que Que también les guste Así que Pero bueno Quería terminar el vlog Mostrándoles El calendario de adviento Que tengo Que me regaló mi mamá Miren Entonces pensé Que de hecho Hoy día ya es dos Y no abrí el de ayer Así que abramos Uno Y dos De diciembre Para terminar este vlog ¿O no? ¿Qué les parece? Yo no he buscado los números Así que lo estoy buscando Con ustedes Miren Ahí está el dos Y el uno Me encantan Los calendarios De viento Ahí está Ya perfecto A ver ¿Qué creen ustedes? ¿Podría abrirlo Con una mano? Yo creo que sí Vamos bien ¡Uy! Miren Tengo una mancha Ahí en mi dedo No sé de qué es Qué extraño Ya A ver Aquí está Ah, ok Lo logré abrir Pero lo que va a ser Demasiado difícil Va a ser Sacar este chocolate Con una mano Lo logré finalmente Y es una velita Está un poco derretido Porque hace calor Pero está rico Y ahora el dos ¿Se fijan? Atrás está la imagen Que está estampada En el chocolate ¿Cuál será este? Este se partió Yo creo que Porque hace calor Entonces cuesta sacarlo Es un avión Lo que me parece Bastante extraño En temática navideña Pero bueno Será También quería mostrarles Este regalito Que me hizo mi amiga Elisa ¿Se acuerdan que les comenté? Que en el vlog Semanal anterior Estuve en la casa de ella Que estamos trabajando En un proyecto secreto Bueno Pronto lo van a saber Y ella además Tiene este emprendimiento Que se llama Adorarte Estudio Que son unos Uy, qué difícil Abrir con una mano Como que Uno cuando filma Se vuelve como experto En abrir las cosas Con una mano, ¿no? A ver Vamos Por favor Denme ánimo Digan Andrea 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 Porque yo puedo sentir Su energía A pesar de que sea En el futuro Voy a ser honesta Con ustedes Y decirles Que lamentablemente No lo logré Ahí viene A ti A vernos A ti Hola ¿Viene a trabajar Conmigo? Bueno Entonces al final Sí, no lo logré Necesité la ayuda De mi otra mano Miren Qué genial Son aros De cobre Esmaltados Al fuego Demasiado Demasiado Una artesanía Demasiado hermosa Y bueno Y ella tenía Unos así Unos relámpagos Y yo dije Ah, que no puedo tener Obvio Entonces le dije Si tenía unos azules Porque como yo soy Ravenclaw Atito Hola, precioso A ti A ti Ah, quiere los chocolates No, 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 no Entonces le pregunté Si tenía unos azules Y en ese momento No tenía Pero me hizo estos Especialmente para mí Que son Ravenclaw Están maravillosos Qué ganas de usarlos Para Universal No encuentran Obviamente los voy a empezar A usar antes Porque están demasiado lindos Así que les dejo El Instagram Acá La cuenta también Para que lo puedan ver Porque tienen Una artesanía preciosa Todo hecho a mano Hecho aquí en Chile Realmente precioso Así que para que le vayan A echar un vistazo Está hermoso Ay, me encantan Me encantan Creo que de hecho Sería súper genial Que tuviera todos los colores O no O ese es como mi fanatismo De Harry Potter Hablando De que tuviera todas las casas Pero que es muy genial Me encantan También quería comentarles Que hoy día Empecé a filmar Un nuevo blog semanal En el fondo Para cubrir la semana Que está recién comenzando Hoy día es lunes Así que ese yo creo Que va a estar más entretenido Porque incluí algo Súper entretenido Que ya se viene pronto Que ya les voy a comentar Súper pronto Así que para que estén atentos Para la próxima semana Y algo más les voy a comentar Ah, que también Que también como empezó diciembre Yo nunca he hecho blog más Y creo que no lo haría Todos los días Pero quizás Voy a hacer blogs semanales Todas las semanas De diciembre Y ahí en el fondo Van a tener Cuatro Blog más De alguna forma Así es que Vamos a ver Qué tal Este experimento De verdad Espero que les haya gustado De todas formas El video Aunque no tenga tantas cosas Como tan Wow Tan entretenidas Les mando un abrazo enorme Muchas gracias por estar acá Les recuerden Sus me gusta Y sus suscripciones Y nos vemos En el próximo video Un abrazo Chao Chao